José Antonio López, de Defensores del Pueblo, manifestó que habían interpuesto un recurso de amparo contra el Acuerdo 135 emitido por el Consejo de Carrera Judicial. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso porque afirma que no son ofendidos ni perjudicados. Porque dice que no somos ofendidos o perjudicados. Es decir, somos ciudadanos nicaragüenses, somos 6.500.000 nicaragüenses y claro, todas las normas nos afectan. Es decir, acordate que la Constitución Política en su artículo 33.3 dice hacer puesto ante una autoridad competente en el plazo de las 48 horas. Es decir, esa garantía constitucional no ha sido reformada. Lo que se reformó fue el Código Procesal Penal. Y lo que nosotros estamos diciendo es que el Acuerdo 135 de la Corte Suprema no puede la Corte Suprema de Justicia estar legislando cuando el artículo 138, numeral 1 y 2 de la Constitución Política dice que es facultad de la Asamblea Nacional crear, modificar o derogar leyes e interpretar la ley auténticamente. Pero no dice en las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia que pueda legislar en este caso. Entonces, nosotros invocamos el artículo 5, 6, 27, 46, 130, 182 y 183 de la Constitución Política. López afirma que la reforma del nuevo Código Procesal Penal lo están aplicando por la vía de hecho. Porque es decir, sigo insistiendo, lo que se reformó fue el artículo de la Constitución Política que fue para lo de la pena máxima, la cadena perpetua, pero no el artículo 33.3 que es el plazo de las 48 horas. Es decir, lo están haciendo por la vía de hecho, pues. Pero sí, acordate que debió haber esperado de que resolviera la Corte Suprema de Justicia el recurso de inconstitucionalidad, pero sin embargo, pues, se sigue aplicando. Entonces, quiero decirte que la Constitución Política es clara. Los funcionarios públicos son responsables de los daños y perjuicios ocasionados en el ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿ustedes sienten que van a tomar el nuevo de esta rechazo? Seguimos haciendo uso de lo que la ley nos permite. En este caso, vamos por la vía de hecho. Estamos pidiendo que nos certifique las piensas principales, objeto del recurso, e ir ante la Corte Suprema, Sala Constitucional, para que ellos, pues, vean el fondo del asunto. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.